La verdad hoy un día de mucha alegría para mí, porque bueno, Fabián es un amigo, que siempre hemos trabajado juntos, además de esto, por supuesto, es de nuestro partido, es quien me va a acompañar en la fórmula a las próximas elecciones generales para intendente, él es el candidato a primer concejal, así que, bueno, esto lo veníamos hablando de hace unos meses, de que empezara a formar parte del equipo, además de ayudarnos, de colaborar con todo el trabajo que estamos haciendo en la gestión para empezar a trabajar e ir formando y forjando lo que seguramente va a ser un trabajo muy exitoso desde el Consejo Deliberante. Además también para Gustavo Suárez, que actualmente también tenía a cargo esta cartera de Secretaría de Relaciones Institucionales, también va a ser un alivio, le siguen quedando algunas secretarías, más de una, pero bueno, ya es una menos y esto para la gestión municipal también es importante porque nos va a permitir dar solución y dar respuesta en forma más rápida y como corresponde a las distintas inquietudes. Así que yo solamente esto, gracias Fabián por acompañarnos, hoy el protagonista sos vos y es tu día, así que te voy a dejar la palabra y bueno, sé que juntos vamos a trabajar mucho y que nos va a tener una exitosa gestión. Bueno, gracias a todos los presentes, para mí realmente es una gran satisfacción. Anoche mi hijo me preguntaba si yo estaba nervioso y le dije en realidad que no. Bueno, lo que sucede es que uno cuando tiene responsabilidades como la que hoy uno asume, es, te genera un cosquilleo, te lo genera. Quiero agradecer a todos los presentes, agradecer a Juan Carlos justamente porque fue el que me abriendo el espacio, y esta posibilidad que uno hoy tiene. Espero cumplir con todos los vecinos de Plaza Wincol, con nuestra secretaría y bueno, a Gustavo ahí, descompernirlo un poco. Así que desde ya, muchas gracias y sobre todo, sobre todo esto lo sacamos juntos todos. Una persona, dos, tres, no hacen nada. Necesitamos de todo el pueblo Plaza Wincol. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos. Gracias por estar. Gracias por estar.